Vamos a Poniendo las cartas en la mesa Pero el que pierda se pone condición Si tú me ganas te entrego mi cariño Pero si pierdo me das tu corazón Vamos a hacer un escape sin salida Vamos cruzando tu vida con mi amor Porque si pierdo te gano la partida Porque contigo yo apuesto hasta mi honor Sobre el muerto las coronas Y se enoje quien se enoje Porque mi cariño es tuyo No lo puedo remediar Si me enredo entre tus besos Y tus besos me dominan Yo te juro por mi madre Que jamás vuelvo a jugar Que jamás vuelvo a jugar Vamos a hacer un escape sin salida Vamos cruzando tu vida con mi amor Porque si pierdo te gano la partida Porque contigo yo apuesto hasta mi honor Sobre el muerto las coronas Y se enoje quien se enoje Porque mi cariño es tuyo No lo puedo remediar Si me enredo entre tus brazos Y tus besos me dominan Yo te juro por mi madre Que jamás vuelvo a jugar